Presidente, yo le voy a pedir un favor. Déjeme expresar lo que yo tengo que expresar aquí, no me haga la misma. Eso no tiene ningún sentido. Con mucho gusto en otro momento del debate, con mucho gusto le voy a usar la palabra. Pero ahorita se la concedo para que se refiera a los artículos que están en discusión. A mí me parece completamente arbitrario lo que usted hace, señor Presidente, pero esas son las instrucciones que usted recibe del gobierno. Entonces, pues, si yo no puedo expresar lo que yo pienso, sino lo que usted quiere oír, es muy difícil, sobre todo cuando nosotros representamos a la oposición. Aquí se ha referido a mi partido en diferentes momentos de esta discusión. Aquí el señor fiscal, en una discusión con la senadora del Partido Verde, hablaban del partido de oposición y yo le decía, señor Presidente, permítame expresarme en este sentido, porque creo que como partido político tenemos derecho a hacer una réplica. Usted no me la permitió. ¿Por qué razón? Porque el único partido de oposición que hay en este país es el centro democrático. Aquí todos los partidos políticos apoyaron al presidente... La última advertencia, doctor Mejía. Si no se refiere a los artículos del equipo, el uso de la palabra. Usted se sigue comportando de una manera dictatorial, que no le hace bien a la democracia. Llevan siete años y medio oyendo a los narcoterroristas. Se expresa el partido... Sínteme el sonido al doctor Mejía. Sigue la discusión... Sigue la discusión...